Arancha 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 ¿Qué estás tomando, mi amor? Un oreja ¿Pero qué es eso? ¿Qué estás tomando? No lo sé ¿No lo sabes? No ¿Pero qué es eso? ¿Un chocolate? No ¿Qué es? Un chocolate No, no, no Ah, pues, Arancha ¿Qué es eso? ¿Qué te estás tomando? Un bibi ¿Un bibi? Sí Un bibi, está bien ¿Con leche? No ¿Qué tiene adentro? Chocolate Está bien Para vacilar la orcita, ¿no? No 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 No